Amigos, bien, nosotros hoy estamos desde Fajardo, Puerto Rico, con nuestra amiga Natalia. Hola. Natalia, gracias por aceptar la entrevista de Villa Nosotros. Natalia es una artesana de jabones, ¿cierto, Natalia? Sí. Natalia, cuéntanos acerca de tus productos. Ok. Yo hago jabones en saponificación. A veces hago de glicerina, pero más que nada hago de saponificación, son más divertidos y pueden ser más creativos con ellos. Con los aditivos y todo. Todos mis jabones tienen una receta base que incluye cosas humectantes como las mantecas de chea y de mango. Siempre lo van a tener. Y arcilla bentonita. Te ayuda a afeitarte. Te va a la mano. Entonces, Natalia, ¿dónde pueden comprar tus productos? Usualmente me pueden contactar en la página de Facebook de Lion Factory. Y de ahí, yo les hago una página aparte con un custom order en Etsy. Si no me contactan para comprar por Etsy primero, no lo voy a hacer porque te cobran demasiado una vitrina y puede que mi jabón esté seis meses sin que lo compren. Y yo voy a estar perdiendo dinero. Así que, por favor, me contactan. ¿Y los teléfonos? El 787-513-0862. Y de Facebook Lion Factory. Sí. Ok. Aquí tienes una perfecta. Natalia, este amor por los jabones, por esta artesanía, ¿de dónde sube? Pues yo tengo una condición crónica de dolor y estaba usando parchos de opio para poder controlarla. Llega un punto bien triste en mi vida y de momento la mamá de mi novio me dice, mira, y si yo te enseño a hacer jabones para mantener mi mente ocupada. Y empecé a hacerlo y me encantó. Después dejé los parchos de opio porque me enfermaban, en realidad. Tenía fiebre cada tres días. Y empecé a enfocarme más en ser más creativa, tratar de hacer dinero, postear mis medicamentos. Y en verdad me ha ayudado mucho en muchas ocasiones. Para alguien que está pasando por una situación similar, ¿tú entiendes que lo que es la artesanía, el arte, es algo que beneficia, es algo que ayuda al proceso de sanación? Sí, porque muchas veces uno necesita no pensar en sus problemas tanto, enfocarse más en canalizar su dolor en algo que puedas producir y que a la gente le guste. No tanto si no puedes hacer cosas para ayudarte a ti mismo, estás ayudando a otra persona. ¿Y cómo te visualizas? ¿Dónde está el verdad que hay 20 años? ¿Aquí hay 20 años? Yo estoy segura. Pero soñando, me gustaría hacer una compañía con mi hermana, que mi hermana está también tratando de sacar ahora su licencia, porque le enseñé. Y vender, hacer más producción, vender más por internet, tener mi propia tienda. En Etsy.com. En Etsy o tal vez en un morcito, en un carrito. Ah, ya lograste ya tu negocio, ¿no? Sí, eso es soñando. Oye, pero soñar, eso, para poder alcanzar algo hay que tener un sueño, ¿cierto? Sí, hay que ir, avance. Tengo que ir creciendo más, creciendo más. No, no, pero yo creo que vamos en un buen camino. Y te felicito, Natalia. Yo creo que esto es increíble. Hay que admirarte y apoyarte, que sigas hacia adelante. Aquellos amigos que te quieren conseguir una vez más, ¿dónde te consiguen? Lion Factory. Así mismo. Lion Factory es su página de Facebook. Y de ahí rompen su página de Etsy.com. Y pueden comprar sus productos. Y también va a estar de vez en cuando aquí entre pizza y leña, entiendo. Más o menos, estamos negociando eso. Sí, tengo que prepararme, porque es que tengo que descansar el día anterior para venir aquí bien. Si no, la consiguen al 787-513-0862. 787-513-0862. Natalia, gracias. Gracias. Seguimos, gente. Gracias.